en W Deportes. Tenemos en la línea telefónica a Jürgen Dan, futbolista de Tigres. Jürgen, ¿Cómo estás? Te saluda Juan Carlos Zúñiga. Hola, Juan Carlos, buenas tardes, todo muy bien, gracias a Dios. ¿Qué? Ya listos, preparados para lo que viene. Oye, Jürgen, otra vez enfrentar al América, esto ya está tomando otros tintes, Jürgen, ya ya a mí me sabe a clásico esto. Sí, la verdad que bueno, muy entusiasmados, muy muy motivados, enfrentamos a uno de los equipos más grandes que que tiene México, este, un partido que bueno, traspasa fronteras por lo que representa enfrentar a América. Y bueno, gracias a Dios en los últimos años, tanto ellos como nosotros hemos hecho las cosas muy bien y se ha vuelto una especie de de partido especial porque yo creo que el clásico solamente es Chivas América. ¿Cuánto pierde Tigres y Nahuel Guzmán en en los cuartos de final, Jürgen? No, bueno, sabemos lo lo que representa para nosotros el liderazgo que tiene la cancha, lo que nos puede aportar en la portería, pero bueno, creo que tanto Eduardo como como Miguel, son porteros que aunque no tienen experiencia, tienen muy buenas cualidades y bueno, claro que es una baja sensible, pero tenemos grandes arqueros suplentes para poderlo suplir. ¿Cómo te va, Jürgen? Saludos de Felipe Morales, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, si hoy hiciéramos corte de caja, Jürgen, está a punto de terminar incluso la década. ¿Quién gobierna estos diez últimos años en el fútbol mexicano, Tigres o América? Oh, yo creo que que está muy parejo, nos ha faltado ese título internacional para podernos coronar, ahora sí en todo, creo que en liga hemos dominado la década, pero nos ha faltado ese pasito en en los torneos internacionales para poder considerarnos los los más grandes de la década, pero creo que se han hecho las cosas muy bien, que que este equipo ha puesto a Tigres muy en alto, y bueno, tenemos este torneo para buscar el campeonato, y si se da, sí lo podría considerar como como el equipo de la década. Sí, Elio, te escucha Jürgen Damm. Oye, oye, Jürgen, a ver, te te escucha Elio, Elino, José, ¿cómo estás? A ver, a la América le exigen, a la América, y lo dijo recién, Emilio Escárraga, le exigen el título, y si no es fracaso, a ustedes ya les exigieron el título, el bicampeonato. Claro. Sí, es lo mismo, por lo que representa la inversión que hacen, y lo que la afición pide, el el primero objetivo de este equipo es calificar los primeros cuatro, gracias a Dios se cumplió, el segundo primordial es 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 buscar el bicampeonato, entonces, aunque hayamos quedado campeones hace cinco o seis meses, la exigencia de este club que hace que que este este campeonato igual sea para buscar el campeonato, si no obviamente se considera un fracaso. ¿A quién disfrutas ganarle más, Jürgen, a Rayados o a las Águilas? Yo creo que después de de la final que tuvimos contra Rayados hace dos años, América ahora se disfruta más. Ah, entonces, se iba tomando esto ya tintes de clásico, Jürgen. No, obviamente, es un partido importantísimo para nosotros, pero creo que el clásico más importante es el América Chivas, por lo que representa. Pero ese, con todo respeto, Jürgen, ese clásico América Chivas es más aburrido que un velorio. Ah, ¿qué pasó? No, la verdad que sí, el ambiente que hay en tribuna y el fútbol que hay, la verdad que sí, es muy bueno, obviamente no ha tenido buenos resultados Chivas, pero es un gran equipo y ese es el clásico principal, el de nosotros es contra Rayados, pero obviamente por los últimos años lo que se ha jugado con América sí hay una rivalidad muy fuerte, pero no sé si llamarlo clásico. Oye, Jürgen, a ver, yo sé que es complejo para ti y me lo puedes decir si quieres o no. Si tú tuvieras la posibilidad de escoger al portero para enfrentar al América. No, no, no. ¿Con quién te vas? ¿Con Lalo Fernández o Miguel Ortega? No, no, eso sí no te puedo. Tú los conoces, un volado. Sí, claro, pero los dos son muy amigos míos y los dos son grandes porteros, sería una falta de respeto, pues, yo poner a alguien. Hasta creo que va a ser uno y uno, pero eso ya le corresponde al al profe Tuca. Que así le hacen para salir a la banca, ¿No? Ellos solitos se turnan. Sí, se turnan. O sea, me platican que lo que hacen es ellos dicen, a ver, vas tú, voy yo, vas tú, voy yo. Ellos son los que se van turnando. Es una situación completamente diferente, pero te digo, los dos son grandes porteros, este, trabajan muy bien entre semana, obviamente, el el Pata es es un es un portero que que bueno, con su liderazgo y su calidad ha estado tres años sin salir de la portería y no es lo mismo entrar con regularidad que que así de de repente, pero creo que tienen las condiciones y por algo están en Tigres, ¿No? Como dice Miguel, este, se escoge muy minuciosamente quienes llegan acá y creo que cualquiera de los dos que le toque estar el jueves se van a sorprender porque son muy buenos arqueros y lo más importante, van a tener la confianza del grupo y del entrenador. Oye, Jürgen, aquí entre amigos, estamos hablando entre amigos, ¿Cuál es el pronóstico de ida y el de vuelta? Es de cuates, es de puros cuates. No hay pronóstico de de resultados, pero sí que pasamos primero Dios. Oye, Jürgen, y la última mía, ¿Lalo Fernández o Miguel Ortega para ti? No, 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 no voy a decir nombre. Los dos son muy buenos porteros, ya el profe decirá el día jueves quién poner. Te mando un abrazo, Jürgen, gracias. Igualmente, saludos a todos, que están muy bien. Jürgen Dan, futbolista de Tigres en la línea de los campamentos. Más información en WDeportes.com y síguenos en Twitter, arroba Deportes W Radio. Más información en WDeportes.com